Revisa la checklist con todo lo que necesitas meter en la bolsa del hospital para el día de tu parto. Se acerca el momento. Cada vez queda menos para que llegue tu fecha probable de parto. Pero antes de ese momento, tienes que preparar el bolso o la bolsa con todo lo que necesitarás durante tu estancia en el hospital o la clínica. Pero antes de nada, la pregunta del millón. ¿Cuándo preparar tu bolsa para el hospital? La respuesta depende de a quién le preguntes, según lo previsor a que sea esa mamá. Pero como recomendación general, podemos decir que puedes empezar a prepararla a partir de la semana 32 de gestación. Y es verdad que, dependiendo del hospital al que vayas, necesitarás llevarte más o menos cosas, porque te las darán allí. Eso sí, mejor ser precavida. En primer lugar, y puede que de lo más importante que no se te puede olvidar llevar, es toda la documentación necesaria. Y esto incluye el documento de identidad, la tarjeta del seguro sanitario, el plan de parto con todas las decisiones que hayas tomado sobre cómo quieres dar a luz y cualquier otro documento médico que sea relevante, sobre todo los informes del embarazo. En cuanto a la ropa, que no se te olvide llevar ropa interior. Las braguitas desechables o de algodón de cintura alta serán de gran ayuda después del parto. También usarás un par de sujetadores de lactancia, incluso si no vas a dar el pecho. Puedes llevarte también un albornoz si te resulta más cómodo que las toallas que te dan en el hospital y zapatillas de andar por casa para moverte con comodidad. Mete en la bolsa un par de camisones o pijamas, preferiblemente de esos que tienen acceso fácil para la lactancia, es decir, con una abertura delantera. Puede que te lo den en el hospital, pero lleva alguno tuyo por si acaso. Que no se te olviden los calcetines, los pies pueden enfriarse. Y si das a luz en los meses de más frío, llévate una bata al hospital. Para cuando salgas de la clínica o si prefieres llevar tu propia ropa, mete en el bolso ropa cómoda, elástica y que sea suelta. En el neceser, mete compresas posparto de gran absorción y sin alas. Las necesitarás, créeme. Mete también tu cepillo y tu pasta de dientes. Que no se te olvide la crema hidratante. También recuerda de llevar el cepillo para el pelo y gomillas para sujetarlo. Y un desodorante. En estos días, sería normal que se te resecaran los labios, por lo que te recomendamos llevar vaselina, cacao o bálsamo hidratante. Evita todos los productos que tengan perfumes fuertes, porque el bebé reconocerá tu olor corporal. Otras cosas que, aunque no son esenciales, te ayudarán a tener la estancia mucho mejor son, por ejemplo, el cargador del móvil y el propio móvil o celular. Llévate también un libro, una tablet o cualquier otra cosa que te sirva para entretenerte, aunque te aseguro que estos días no te vas a aburrir. Llévate una bolsa para la ropa sucia del bebé y otra para tu propia ropa sucia. Vamos a revisar ahora todo lo que debes llevar para tu bebé en la bolsa del hospital. Mete pañales de recién nacido. Aunque es posible que te los ofrezcan en el hospital, puedes llevarte algunos para asegurarte. Lleva también toallitas húmedas para los cambios del pañal, aunque también podrás usar agua. Lleva algo de ropita para el bebé, pero ropa cómoda, por ejemplo, tres o cuatro bodys de algodón, tres o cuatro pijamas y también un conjunto para salir del hospital. Podrías necesitar alguna manta, toquilla, arrullo. Llévate dos o tres muselinas o gasas pequeñas para limpiar sus babitas o por si acaso regurgita. En cuanto a su neceser, te puedes llevar jabón, una toalla de algodón, crema hidratante tanto para el cuerpo como para el culito. Y además, importante, lleva en tu coche una sillita para cuando volváis a casa. Recuerda que debe estar homologada para bebés recién nacidos. Aunque el papá, pareja de mamá o acompañante no es la persona más importante en estos días, también merece sentirse cómodo, ¿no? Por eso aquí van algunas cosas que se debe llevar en su propia bolsa al hospital. Un cambio de ropa interior por si se queda más tiempo y no pasa por casa. Un neceser con básicos, el cepillo de dientes, el desodorante… No le vendrá mal llevar unas monedas sueltas pues para la máquina de comida, si quiere sacar una bebida, para pagar el parking… Seguro que agradece llevarse zapatillas de estar por casa para estar más cómodo. Y también un libro u otro dispositivo para entretenerse. Nuestra lista completa para la bolsa del hospital, de la mamá, del bebé y del acompañante, ha quedado así. Desde tu experiencia, ¿qué más añadirías a esta lista? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.